Sí, ahorita estamos en la delegación del sistema educativo nacional de Tijuana. Un grupo de maestros se manifiesta en la entrada. Vamos a ver a ver qué los amplíen detrás. Buenas tardes. Para la revista Kibble, ¿me puede explicar de qué se trata? Y con primero su nombre y término. Mi nombre es Pikritsema Ramón Edesma, yo soy maestra de Antorcha Magisterial, estoy a cargo del preescolar Insociación Inquícala. El día de ayer empezamos a venir a manifestarnos. El día de hoy estamos aquí nuevamente. Mañana también está la otra comisión de maestros. El motivo principal por el que estamos aquí es porque no se han resuelto nuestras demandas. Hace ya un poquito más de un mes fue el doctor Mario Herrera Zárate. ¿En qué consiste la demanda? La demanda consiste en que no se nos ha pagado nuestro salario por más de seis meses. Es la demanda principal que tenemos ahorita. Los maestros estamos laborando sin sueldo. ¿De cuántos maestros hablamos? Hablamos de 75 maestros aproximadamente, que tenemos sueldos en las diferentes escuelas. Tenemos sueldos pendientes que no hemos percibido a la fecha. Ya lo trabajamos y no se nos ha pagado. Puede ser que el titular, el director, ya había dado una fecha para que les atendieran. Así es, ese día fue el doctor Mario Herrera Zárate, fue también Jorge Ramos, fue Carlos Torres y algunas otras autoridades a nuestro centro educativo en la colonia Unión Antorchista, en Ojo de Agua, a hacer el compromiso a nombre del gobernador Kiko Vega, que para el 15 de septiembre se pagaría nuestro sueldo, saldría nuestra nómina y a la fecha no ha salido. ¿A qué considera usted que se le va a eso? ¿Cuál es la razón? Pues, la verdad, no sé. Son trámites, tal vez, administrativos que ellos no han hecho en forma y tiempo. El caso es que los sueldos no han salido. En este caso, las consecuencias las están sufriendo ustedes por no precibir el sueldo, ¿no? Así es. Ahora, sin embargo, siguen dando clases, ¿verdad? Así es, nuestras escuelas están funcionando. El día de hoy, pues, estamos una comisión nada más aquí de 10 maestros, los demás están laborando. Nuestros alumnos siguen trabajando. ¿Y van a seguir hasta cuándo? ¿Y qué va a pasar si no hay solución? El día de mañana se viene otra vez otra comisión a estar aquí y el día viernes vamos a ir a Mexicali a que nos escuchen, a decir nuestras demandas nuevamente y esperamos que se nos atienda. Y, en este caso, ¿cuál sería su mensaje para las autoridades que no han escuchado ese reclamo? Pues, dirigido al gobernador Kiko Vega, que no se olvide de los maestros de Antorcha Magisterial. Somos maestros comprometidos, poneros pedagógicos, siempre preocupados por la educación de nuestros alumnos. Constantemente estamos ahí, no faltamos a nuestro trabajo. Nosotros buscamos la forma de cómo estar ahí, que nuestros niños siempre tengan clases. No somos como las otras escuelas, que cierran si no se les paga. Nosotros estamos ahí. Los padres están con nosotros, nos apoyan. Los alumnos también. Y le pido al señor gobernador que ya atiende el caso de Antorcha Magisterial, que ya resuelva nuestras demandas. La principal ahorita es el pago a los maestros y la construcción de 23 aulas provisionales, que ya son urgentes para atender a nuestros alumnos. ¿Algo que agregarle con relación a, o qué sería su mensaje para los padres de familia y los alumnos? Pues a los padres de familia les agradezco que siempre estén con nosotros, a nuestros alumnos, por todo el cariño que han demostrado ellos al siempre no dejarnos solos a los maestros. Y nuestra labor nos hace que los padres de familia estén con nosotros. Por último, su nombre y su nombre. Mi nombre es Viquilichema Ramón Ledesma, soy la directora del preescolar en Sochi, en Cuycara. ¿Su número de teléfono para cuál es? 664-286-6989 Muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, como acabamos de escuchar, estas son las palabras de la maestra, que en representación de un grupo de compañeros de ella, pues se está manifestando y poniendo su situación laboral. Para la revista Queole, Cortes Coelho.